Muy buena tarde, amigo de BN Batero Noticias. En el día de hoy, queremos poner en el debate qué está pasando con el amigo Rafael Guerrero de Corrupción Ardenudo. En el día de ayer, el amigo Guerrero denunció que fue atacado salvajemente mientras hacía una diligencia en el Palacio de Justicia. Quizá usted no puede estar de acuerdo con su denuncia pero es un hombre que se le ha juzgado en favor de la democracia y en favor del país. Ha tocado gente importante que si se sienten ofendidos el único camino que tienen es utilizar los tribunales para decirle que está equivocado pero jamás se puede atentar físicamente contra este comunicador que se ha convertido en la voz del pueblo. Rafael Guerrero ha jugado un papel importante en la sociedad dominicana. Quiero que recuerden cuando en el gobierno pasado todo el mundo mantenía el silencio este hombre desafió a todo el mundo denunciando la cosa mala que pasaban en el gobierno. Y que hoy por hoy los que están gobernando se beneficiaron de su denuncia porque Dios cátedra de que la información que manejaba tenían un peso en la sociedad dominicana. Quiero recordarle al gobierno que ninguna democracia si la prensa no puede hacer su trabajo la democracia siempre estará en duda. Si usted tiene diferencia con Rafael Guerrero vaya a los tribunales y haga valer su derecho pero no pueden bajo ningún concepto mandar tulva para atacar a este hombre que su único trabajo es denunciar la cosa que no es tan bien. en el pasado ha sido gesto de intimidación se le metieron y le robaron todo su su material de trabajo y hasta el día de hoy no hay una respuesta contundente para saber qué pasó. ¿Tiene usted de acuerdo o no con su posición Rafael Guerrero tiene derecho a informar? Si usted si usted se siente ofendido vaya a los tribunales pero no le quite el derecho de informar no lo intimide porque conociendo ya su trabajo ustedes lo que están haciendo es convirtiéndolo en más fuerte más contundente en su denuncia más pero en su denuncia va a seguir buscando todo lo que haya y lo que esté mal para denunciarlo porque esta no es la forma de intimidar a la gente dejen que el hombre haga su trabajo y que si se equivocó usted pueda utilizar los medios legales sin tener que llegar a agredirlo le recordamos que Rafael Guerrero no está solo que vamos a seguir denunciando la cosa y que cuenta con nuestra solidaridad porque Rafael Guerrero es la voz de aquellos que no tienen voz y no se puede silenciar porque un grupo quiera silenciarlo aquello que que lo maltrataron recuerde que pagarán su consecuencia porque yo sé que él no se va a quedar callado ante esta provocación que le han hecho sé que va a trabajar para llevarlo a los tribunales aquellos que atentaron físicamente contra él desde aquí Rafael Guerrero cuente con nuestra solidaridad con nuestro apoyo porque usted forma parte del pueblo dominicano muchas gracias muy buenos días amigo de BN Batero Noticias en el día de hoy queremos poner en el debate el decreto presidencial que poco conocen y que poco saben qué significa para la nación dominicana dentro dentro de la prerrogativa del presidente está emitir decreto para nombrar funcionarios para declarar de utilidad pública y para otros asuntos de su cargo recientemente mientras usted disfrutaba con el entretenimiento de que si una le quitó el marido a la otra o que si otra se presentó con bigote en una premiación o que si el pollo está caro y otro tema de entretenimiento para que la población permanezca embelezada sin saber cuáles son los problemas de la nación siempre quieren sacarte del debate los temas de inseguridad de la caretía de los artículos de primera necesidad del problema de la luz que vuelvo y repito va a haber una crisis para el 2024 donde te van a racionar el uso de la electricidad te van a poner una cosa que tú no te imaginas como si se tratara de un estado policial todo va a ser controlado porque esa es la tendencia que hay a nivel mundial de controlar el uso de la electricidad ya en Nueva York hay normas que establecen que hay que ir sacando de circulación el uso de estufas que usen gas como combustible y la República Dominicana no va a ser la excepción porque dentro del programa de control está la República Dominicana como impedimento de muchas cosas que se están haciendo sobre la libertad sobre la movilización y muchos temas que usted no se imaginaba que podían llegar a la República Dominicana y ahora están llegando porque se trata de un control total y de la implementación de un nuevo orden donde comenzarán con el desorden para justificar el orden van a llegar líderes que van a controlar Latinoamérica y ya se está viendo de un elegido que quiere resolver el problema de los vecinos ya que en su país ha implementado el orden a través del terror pero en el día de hoy queremos informarle que el presidente de la República ha dictado un decreto mientras usted hablaba mientras usted gozaba con la juca el presidente ha dictado un decreto de homologación de los medicamentos lo que le indica brevemente que cualquier cualquier medicamento aprobado por la FDA de los de Estados Unidos y la que controla en Europa serán aprobados inmediatamente en la República Dominicana usted dirá en qué me perjudica esto en qué me beneficia el país está entregando un derecho soberano de aceptar o no cualquier medicamento que vaya en perjuicio de los consumidores ahora no podrá hacerlo si está aprobado por la FDA esto es una situación delicada porque mucha gente desconfía de esos personajes que controlan la industria farmacéutica y que dentro de sus planes tienen muchas cosas ocultas que el pueblo no se imagina ahora el presidente le ha dado vita bueno para su aprobación a mí no me sorprende nada porque el presidente es un fiel visitante de DAVO un foro donde se implementan políticas que tienen que cumplirse en los países miembros del foro y que en la república dominicana no es la excepción si usted no sabía hay dos foros importantes el foro de brasil y el foro de DAVO teniendo más protagonismo el foro de DAVO de ahí salen casi todos los presidentes que son invitados a este foro y que a veces se reeligen por conveniencia de la política a implementar por el foro de DAVO y la república dominicana en los últimos días está muy activa en la política de DAVO y toda esta política global tiene que ver con la implementación este decreto ha causado mucha controversia mucha opinión pública que quizás el gobierno no se imaginaba ya que la mayoría de periodistas están jugando a su favor y con mucha razón porque el presupuesto de publicidad es muy alto en el gobierno cuestión que se criticaba de la administración pasada todo está color de rosa para muchos el presidente es el mejor el más valorado la bolita del mundo el que todo lo resuelve y si usted opina diferente lo atacan lo agreden sin ninguna compasión como si se tratara de una dictadura o de un pensamiento único en el país olvidándose que cualquier país que la prensa no puede hacer su trabajo la democracia está en duda así que esperamos que el pueblo dominicano se informe sobre las consecuencias de este decreto y que den su opinión a través de nuestras redes sociales y visite nuestro canal de youtube en vn batero noticias la nueva forma de hacer noticias en la west de no 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 no